Hola, las redes sociales son cada vez más ubicuas mientras queda cada vez más claro que son tóxicas. Yaron Lanier no se plantea si quizá deberíamos abandonarlas. No, no, nada más lejos de su intención. Por eso el libro se llama 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. Lo publica la editorial Penguin Random House en su sello Debate con traducción de Marcos Pérez Sánchez. ¿Deberíamos dejar las redes sociales? Pues sí. Mi nombre es Pedro Jorge Romero y en este canal te hablo de lecturas que valen la pena. Suscríbete para estar al día y no olvides darle a la campanita para no perderte ningún vídeo y así descubrir libros nuevos. Amito ya de entrada que este no era un libro que esperaba que me gustase tanto. De hecho, esperaba que me pareciese bien, pero también un poco… baaah. En buena parte, esa idea inicial se debía a mi desconfianza hacia los tecnólogos, cuyas reflexiones sobre la tecnología tienden a ser… como podría decirlo… limitadas. Tienden a concentrarse en tres o cuatro, si acaso, fallos superficiales, sin entrar rara vez en los problemas de fondo. Y la verdad es que Jaron Lanier fue durante mucho tiempo uno de los grandes voceros de todo tipo de nuevas tecnologías. Sobre todo, la realidad virtual. Por lo que no esperaba que pudiese ir mucho más allá de un inane… las redes sociales son malas para… la productividad. Pero no. Para mi sorpresa fue más allá. No hasta donde a mí me hubiese gustado que llegase, pero sí bastante más allá de lo que esperaba. Pero a mi sorpresa, digo, y también deleite. Además, es divertirlo verle dar vueltas alrededor del meollo sin llegar nunca a dar ese último y decisivo paso. Se queda tan increíblemente cerca. 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato es bastante mejor libro de lo que creía posible. La demostración de que uno no debería juzgar a nadie por su pelo. Es más, dice algo que antes de leerlo hubiese considerado imposible. Admite que él y otros pioneros de Internet se equivocaron al considerar algunos de los servicios fundamentales que serían necesarios en Internet. Por ejemplo, un sistema de identificación personal. En lugar de hacer que el gobierno lo implementase, los aires libertarios llevaron a los pioneros a permitir que fuesen empresas las que los creasen, logrando así un control casi monopolista de los datos. Es decir, este libro tiene muchos puntos en los que da en la diana, pero igualmente hay pasos que no está dispuesta a dar. Y la ideología de Silicon Valley, a pesar de ser muy crítico con ella, sigue siendo el punto de partida de lo que piensa. Ya iremos viendo. Para que la cosa quede más clara, el autor despedaza el problema en una serie de factores que vuelve a ensamblar en un acrónimo que usa para hablar en genérico de todas las redes sociales. En español, ese acrónimo resulta ser Incordio. En el original era Bummer. Resulta simpático como la traducción cambia el énfasis hacia la molestia, mientras que el original enfatizaba más la depresión. Da igual, al final es lo que hace Incordio. Molestar y deprimir. O deprimir y molestar. Tanto monta. Según Jaron Lanier, ¿cuáles son las características de Incordio? Bien, en general, Incordio va de llamar la atención. Nada más. Cualquier cosa que sirva para llamar la atención, vale. En ese aspecto, Incordio es totalmente agnóstico. Por desgracia, resulta que para la mente humana, los malos comportamientos llaman más la atención que los buenos. Las malas noticias atrapan más el interés que las buenas. Los posibles peligros te ponen en alerta. Parece un mecanismo fundamental. Así que si lo que quieres es llamar la atención, pues lo negativo funciona mejor que lo positivo. Enfurecerte es mucho mejor que tranquilizarte. Deprimirte es mejor que alegrarte. Provocarte pesimismo es mejor que darte esperanza. Y así sucesivamente, con cualquier par de opuestos que uno quiera considerar. Y aquí entra la segunda parte. Se trata de ganar dinero. Se trata de ser rentable. Eso lo dice él, claramente. Por tanto, si ganas dinero llamando la atención, pues inevitablemente Incordio derivará hacia lo negativo, no hacia lo positivo. Es bastante inevitable. El incentivo para una red social es potenciar todo lo que pueda tus emociones negativas. Según el autor, el problema es el plan de negocio. Hay que decirlo así, como si estuviésemos hablando de las sagradas escrituras. Si el plan de negocio fuese otro, si la forma de ganar dinero fuese diferente, tendríamos otras redes sociales. Incordio no sería un incordio. Sería una herramienta muy diferente y orientada de una forma mucho más útil. Por tanto, su consejo principal es que deberíamos esperar a tener redes sociales que no sean tóxicas. Ni siquiera considera que sea un problema de malas tecnologías. Es simplemente que se usan tecnologías que podrían ser muy buenas para dar poder a otros y hacernos tomar decisiones que van contra nuestros propios intereses. Y desde ese punto de vista, va desgranando sus razones desde la primera, las redes sociales te roban el libro o el pedrío, hasta la última y francamente la más interesante. También, una vez más, la más sorprendente. Porque ¿qué quiere Incordio de ti? ¿Qué eres tú para Incordio? La idea habitual es que eres el producto que Incordio vende. Yo creo que eso no es del todo cierto. A una red social le das absolutamente igual. No vales nada. Lo único importante es el lugar que ocupas en la red. Para Incordio, cada uno de nosotros es un nodo, un engranaje en una máquina de incesante actividad. Lo importante es que lo que te llega no pare en ti, que lo disperses. Podría hacerlo cualquiera. Lo haces tú. Eso es un poco aleatorio. Lo que somos más bien es sustrato, como el ágar para el cultivo de bacterias. Nuestro incesante movimiento, nuestra actividad, nuestro compartir sin fin genera datos. Son datos que se pueden manipular. Vender al mejor postor. Datos que sirven sobre todo para crear perfiles. Espacios en los que encasillarnos. Tampoco igual si los perfiles son muy precisos o no. Basta con que funcionen un poco. De esa forma, cualquiera que quiera vendernos algo o convencernos de algo no tiene más que ir a su incordio preferido y pedir cuarto y mitad de gente de este o aquel perfil. No importamos nada. Solo importa el perfil en el que encajamos. Lo dicho, somos sustrato. En ocasiones materia prima. Nada más. Como esas vacas que dicen que ponen gafas de realidad virtual para que den leche con tranquilidad. Pero hay algo todavía peor. De eso va la décima y última razón. La más sorprendente de todas y posiblemente la más importante. Se titula Las redes sociales aborrecen tu alma. Sí, a mí también me sorprendió un informático usando la palabra alma. Pero ahí está, en negro, sobre un tono ligeramente beige. Es un capítulo que resume bien todo el libro. Viene a decir que toda red social, incordio en general, se fundamenta en una idea de lo que es ser una persona. Y usando incordio, poco a poco vamos dejando que esa idea de lo humano que tiene la máquina nos limite. Ese capítulo, digo, es un buen resumen de un libro que resulta un poco desordenado, que no acaba de decir exactamente lo que debería estar diciendo, pero que está lleno de buenas ideas, razones contundentes y algún punto ciego. Por ejemplo, da a entender que cualquier solución es individual, pues dejas de usar redes sociales, o al menos reflexionas profundamente sobre el uso que haces. Eres consciente de que te guían hacia la furia y el odio. Bueno, cada uno de nosotros debe tomar su decisión individual y, de alguna forma, cada una de esas decisiones individuales se transformará en un cambio global. No hay ni un atisbo de acción común, de presión social y una respuesta colectiva. También parece creer que todo esto se podría arreglar esperando a unas redes sociales diferentes. Parece creer que tal cosa es posible. Según cuenta, no es que la tecnología sea así. Aunque a lo largo del libro no deja de describir tecnologías invasoras y manipuladoras, sino que el incentivo es el que es ganar dinero. El plan de negocio es el problema, insiste. Pero no deja claro cómo aspirar a cambiar ese incentivo sin cambiar la sociedad en la que vivimos. Es decir, Incordio no puede ser uno de esos negocios donde se gana lo suficiente para pagar los sueldos y que todos los trabajadores puedan vivir bien. Twitter y Facebook no son colmados de barrio o floristerías. No, Incordio va de producir enormes beneficios para cualquier posible inversor. Y por tanto, el incentivo será siempre ganar dinero y servir al que esté dispuesto a pagar. Entre alguien dispuesto a dejar dinero por manipularte y tú, Incordio siempre elegirá el cheque. Los beneficios que te puedan dar a ti son accidentales a su función principal. Recuerda, somos sustrato, engranajes, bacterias, piezas en suma carentes de individualidad y fácilmente reemplazables. Y si quieres seguir descubriendo los aspectos más oscuros de la Internet actual, no puedo sino recomendarte El enemigo conoce el sistema de Marta Peirano. Aquí te dejo el vídeo que le dediqué. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.